¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 2, saca ventajas al 7, abierto lo hacen el 9, el 10, el 11 y el 13 apareadas, más atrás el 1, el 16, el 4, el 6, el 5, el 15, cierra la marcha al 12, descontado de los primeros metros, el 9 por fuera, ahora con medio cuerpo ventaja sobre el 2. Esta precede por dos cuerpos y medio a la número 10 y 11, que lo hacen muy juntas, el 13 más abierta que pasa al tercer lugar, a dos cuerpos quedan el 15, el 14, el 5, el 6, el 3, el 1, descontado de la marcha al 12, mitad de codo, siempre el 9 marcando camino con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2. Esta precede por medio cuerpo al 10, gana terreno por fuera el 6, el 13 y el 15 apareadas, más atrás el 5, el 11, el 1, el 16, el 4, el 14, el 7, el 3 y el 12, que continúa cerrando la marcha, empiezan a la competidora en la recta final. Siempre el 9 al frente con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, el 6 y el 10, que siguen en persecución, se va a sumar el 15, más abierta el 1, descuenta los últimos 350 metros para el disco, la número 9, ahora pequeña, la ventaja sobre el 10, que la viene parejando, abierta la carga del 15, entra más el 6, más atrás el 1, descuenta los últimos 150 metros para el disco, se acorta la distancia, 10, pequeña, ventaja sobre el 15, que insiste, más atrás el 6, el 1, el 7, que entra muy fuerte, va en busca del disco. La número 10 se acorre con el triunfo asegurado, tirando ventajas al 15, al 6, al 7 y cruzaron el disco. La número 10 se acorre con el disco. Gracias por ver el video.